Bueno, sagales y sagaletas, que os voy a tocar las tetas. Aquí mira a Pinucho, aquí. Haciendo los deberes del fin de semana. Actúo en la elaboración de ahí. Hola, buenas noches, amores. Bueno, antes de todo, os quería pedir un gran aplauso, porque luego pasa lo que pasa. Soy tan malo que luego vais yendo y me quedo solo y no hay nadie que me aplauda. Porque venga, ese aplauso fuerte. ¡Venga, gracias a la tarde, que favor! ¡Venga, gracias a la tarde! 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 Soy descendiente de Zaragoza, de Caspe. Haciendo un kilómetro de Zaragoza, cara para acá, para Cataluña. Y nada, aquí traigo a mi amigo Batman. Espero que disfrutéis de este acontecimiento, del mojamón este, así, en plan live. Y os espero a ver a todos en el mojamón gordo, como no la diga. Vamos a empezar con una canción que, como todos vosotros, supongo que también seréis, como yo. Somos pobres, entonces pues tenemos que hacernos músicos así, para por lo menos podernos emborrachar gratis. Pues nada, soy pobre. ¡Venga, gracias a la tarde! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la camp ¡Gracias! ¡Gracias! Y este ritmo es el CD que me cago en Dios no es ninguna versión ni nada durante el famoso grupo punky pero bueno, también un poco de cancho tampoco me va mal, así cuando tú jares en el juego en el YouTube de FCD pues te aparezco yo de fin cuando me dice algo así y ven hasta ahora, me enseñaron a hacer un buen chaval y hoy mi casa me enseñaron un martín pintuador mis amigos te obligaban porque eres un activo y hoy mi casa no te pagaban para devorar y eres por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso ¡Gracias por eso! ¡Gracias! ¡Gracias por eso! ¡Gracias! ¡Gracias por eso! ¡Gracias por eso! ¡No! ¡No! ¡Me cago en Dios, Dios, Dios! ¡ No le abrigo al 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 dios! ¡No le abrigo al dios! ¡No le voy al dios! ¡Vamos! El tiempo es breve Tenemos que tapar tiempo Y tenemos que accederlo Pero en esto vamos a hacerla más rápida Lo único que no hablaré tanto Y pasaré a tenerla en la gitarra esta canción para todos los fumetas como por aquí habrá algunos de otros pues se titula Pedrolo y se trata de mi canción para la etatología de las rojas las rojas, las duras, las galdas y fin, todas a tocar desde el café hasta la llorina consumo responsable y libre en el mercado el Pedrolo tengo Pedrolo me voy a fumar yo aquí tengo jamón no me lo van a tirar me voy a cerrar no ponía el rolo pero no tienes que acabar la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la cuando se acabe no voy a estar todo loco para un gran semana o más ¡Aaah! Por aquí por el suelo tenéis, quien quiera algo así de papel para leer, por allí también tenéis. Y quien quiera un disco, pues venga, también os podéis comer. Ahora vamos a tener una especie así de versión, modificada a letras y tal. Un grupo que ni lo sé ni me importa cómo se llamaban, porque en definitiva es que no me guste mucho. Pero bueno, hay que coger siempre una canción así que conozca a Perito al Mundo, que se explica un poco para que la gente se anime un poco más. Total que el título mío es Enamorado de la puta que yo vi. Título original me parece que era de Enamorado de la Queen. ¡Sí, tú! ¡O tú! Quisieras escuchar, coño, chito. Me prestarás atención, coño, chito. Me diría lo que ocurrió, al pasar delante de un castro. Lo vi, a las putas jóvenes a andar, con tal, con tal cuerpo de saber follar. Y yo, y tú, en tu momento comprendí. Enamorado de la puta que yo vi, de los pais y también de los tranqüín. Enamorado de la puta que yo vi, de los pais y también de los tranqüín. Enamorado de la puta que yo vi. 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 Enamorado de la puta que yo vi, de los padres y también de los pardos. porno hace porno A ver mis amigos los Holland los voy a poner ahora mi padre Islan aquí con una especie de karaoke algo así de una antigua banda que... que se disolvió éramos los cuatro desechos, anteriormente éramos los desechos, en total que cuando un nombre de una banda empieza ya deshaciéndose, al final acaba ya el desecho. Entonces solo me queda una pequeña muestra, es una demo, y pues mira, ya creo que cobran los músicos estos derechos de autor, aprovecho y canto sus canciones. Vamos a tirar con San Manuto, que es el trácter, y dice algo así. ¡Hombre, toca la espalda, sigue ahí! ¡Puedes jugar bajo la tierra! ¡Puedes juntármelo con cielo! 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 ¡No regresamos sin parar! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡No regresamos! ¡En la subvencia yo no lo pienso! ¡Pero que la misma, yo sé! ¡Dios santo, no me gusta mucho tanto! ¡No me va a seguir, no me va a seguir! En la subvencia yo no lo pienso. ¡洪魔ismo de tus hermanos! ¡En la subvencia yo no me gumy! ¡Nuestra vezdate de mí no lo pienso! ¡No regresamos, no ve a seguir! ¡No regresamos! ¡No regresamos! ¡La subvencia yo no lo pienso! ¡No regresamos y sin agua! ¡No regresamos! ¡Ituha! ¡No regresamos invocas. ¡Ajé! 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 ¡Bravo! Yo creo que aquí en San Juan la gente se enrolla y acabaré el concierto con la gente de la que ha empezado. ¡Todo un éxito! ¡Pisca San Polidor! ¡Venga ¡Venga! Ahora vamos a proceder con Hachis también, a un canuto, Hachis, no, a alguien luego me invitará, a una raya no hace falta tanto, pero bueno, a un canuto si no ya le invitaré yo, estamos con Hachis. Hachis. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues cagazo fuerte. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, me acuerdo para el otro lado! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la carne, pero entremos el calorcito. Yo pongo el delgado. ¡Ay, no puedo ver! Llevo un caos. ¿Cómo me ha gustado esa fotita, eh? Eso, eso. ¿Cómo ha gustado la fotita? Sí, sí, también es la fotita. ¿Qué decías de la fotita? Pues la grasa fantástica. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos, caballeros? Bien, abusito. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Bien! Nos ha abierto aquí el concierto festival. Tirando ante el gorro. Estamos aquí gracias a la vacía. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Estaban en el camino. Los jamón. Es una media, ¿no? El 3.0. La otra era el 3.0-1. El 3.0. El definitivo será el 23 de mayo. En la sala 2 de Salamanca. El 3.0. Y este es el 3.0. Esta es la premia 4.0. 2,91. Eso mismo. Bueno, pues nosotras somos los amigos. ¿Vale? Vamos a presentarnos, a guiarlo un poquito, si lo cantáis. La vida del músico. Su gran trinchera. Llevan sus grandes instrumentos. El loro pide de comer. ¿No te queda la guerra esta, Pati? Pati. Y Benjamín se saca su bocadillo. Pitas, 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 pitas. Con los ojos de pajarillo. Y nada. Aquí, desde el área de servicio de Neusodonde. Seguimos con el cero de gasto. Me gusta. Venga. De aquí para el reo. Arriba la planta. ¿Se acabó? De aquí para el reo.